Música Vamos a deambular, ¿vale? Al mismo tiempo que hacemos ameba. ¿Cómo se hace la ameba? Ameba, 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 ameba. ¿Cómo somos pareja ya? ¿Cómo somos pareja? ¿Cómo somos pareja? Vale, pareja dos, hacemos el luego, si salimos empate repetimos. A mí no hay otra pierda, ¿vale? Pida, vale, tijera, adelante. Los que han metado son peces. Los otros seguís en la prueba. Vale, vamos a deambular. Y aoculemos. Ameba, 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 ameba. Vale, buscamos pareja ya. Es con pez, la prueba con crema. Todo el mundo tiene su pareja y él es de su misma especie. Sí. ¿Sí? Como vamos a hacer el duelo, piedra, lo que quiera, saca lo que quiera. Venga. El duelo ya ha ganado o ha perdido. El que haya perdido sigue siendo pez. O ameba. O ameba. El que haya ganado será copodrilo o pez. Pues venga, vamos allá a mudar. ¡O ameba! ¡O ameba! ¡O ameba! ¡O ameba! ¡O ameba! ¡O ameba! Buscamos un nuestro compañero a final. Buscamos al cocodrilo, buscamos a la negra. Buscamos al pez. Ahora, vamos ya a los que estén en cocodrilo, cocodrilo, de ahí saldrá un pájaro. Se van así, los pajaritos, y luego para atrás, ya sabéis, cocodrilo, peces y arreba. Piena la de la tijera, salga lo que quieras. Vale, pues ahora ya, nos siguen encerrados y nos quedan, vale, reambulamos, reambulamos. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya. Vamos ya, vamos ya. Vamos ya. Vamos ya, vamos ya. Vamos ya. Vamos ya, vamos ya. 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 Vamos ya.